Se vino el cierre y no puedo parar de pensar Que bien que estuvo, se vino el cierre Que bien estuvo este show, ajá, ajá Mañana es viernes y no puedo parar de pensar Que lindo el viernes, mañana es viernes Y se despide este show, ajá, ajá Se vino el cierre y no puedo parar de pensar Batman no vuela, es un chabón con plata Es el Macri de Ciudad Ótica No vuela Batman, Batman es un chabón con guita cualquiera Pará, pará, está haciendo un espamento No vuela Batman, tiene una capa, mira Está bien, pero esta capa tiene también Boyolmi y no vuela Batman es un hombre con plata, no vuela ¡Ay, sí, vuela! El que vuela es Superman Porque tiene un superpoder que viene a un planeta y vuela Pero Batman es un chabón que por ahí tiene capa Pero no, nunca voló ¡Sí, vuela! No vuela Batman ¡Sí! Sí, vuela Bueno, está bien, está bien No vuela Batman No, Batman no vuela, gordo es un empresario ¡Sí, vuela! Está bien, puede tener un avión privado quizá Pero es una persona con que un viejo petero le da una ropa para que se cambie y se vista de musculoso ¿No ves un chabón? ¡No, gordo! ¡No, gordo! ¡Qué demagógico! ¿Qué? No, demagógico no, no me salió una palabra Igual las palabras suenan parecido a lo que querías decir ¡Sí, pedagógico! Pedagógico, pedagógico ¡Qué poco pedagógico! ¡Ah! Es cierto La verdad, Luca ¿Se dieron cuenta que Jordan, Pippen y Rodman tienen la misma cantidad de letras? Y jugaban juntos y los tres terminaban con la N Me di cuenta que nadie se interesa en hablar de básquet en el grupo No sé por qué traes el tema todo el tiempo Yo podría hablar de cómics las tres horas Pero me doy cuenta que ni a Luca, ni a Vicky, ni a Miguel le importa Entonces no hablo Esto le cuento a la audiencia Bueno, pará, hoy 22.30 Entonces vamos a probar por primera vez Después otro día lo hacemos en tu canal Cuando estés equipado Sí, ahora no me gusta nada No me gusta nada Nosotros vamos a transmitir, vamos a reaccionar a cortes de últimos cartones Uck reacciona a Uck Uck reacciona a Uck Pero no me gusta nada que Luca y el hermano también transmitan por Twitch Los mejores estilos de besos ¿Cómo son los sluperos? ¿Cómo les gusta el slupero? Vuela Batman ¿Eh? Vuela Batman ¿Vos querés que Batman vuele? Sí Bueno, va a volar Mirá esto, vení Vos podés volar, eh Vená Vení que te muestro algo Batman 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 Ah, no, no Batman 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 Mira Bueno, baby Él es Martín Mi socio Lucas, Vicky También, socios también Baby Ahora papá y mamá van a discutir por tu crianza No, no vamos a discutir Bueno, chiques Mirá como unos buñuelos Con la fría No van a ser buñuelos Van a ser empanadas Empanadas ¿De qué pediste? Yo de gumita ¿Y yo? De verdura No, yo no como un pan de verdura Como de Roquefort Seis Seis de Roquefort, mamá Hoy juega el Cacapalusa parece también, eh Bueno, chau, hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana